Casi tres meses han pasado desde que funcionarios y profesionales de la unidad de emergencia del Hospital Regional de Antofagasta depusieran una movilización debido a una serie de agresiones por parte de pacientes. Situación que se ha agudizado tras un aumento de personas con problemas de salud mental. Para conocer detalles sobre el avance o no de los compromisos acordados en dicha paralización conversamos con dirigentes de la Asociación de Enfermeros y Enfermeras del Hospital Regional. Hay algunas cosas que ya se da cumplimiento, uno en el aumento de dotación de guardia, pero que su función hoy día hasta el momento sigue confusa. Lo otro que tiene que ver con la separación de los Vox, eso ya se realizó y está ejecutado. También que se habilitara un sector dentro de la sala de espera solamente para los pacientes que son S2 y S3 también, pero por ejemplo, las habilitaciones, el aumento de las camas que estaban comprometidas, aún no ha sido posible acceder a ellas. Ya hoy día, al día de hoy, hay 16 pacientes de salud mental acostados en la unidad de emergencia. Y pese a que funcionarios han interpuesto denuncias de acuerdo al indicado, la sensación general es que no hay ningún tipo de solución. Hay una desesperanza prendida por parte de los funcionarios. Si bien teníamos antecedentes que se reportaron actos de violencia, ya sean verbales o físicas, funcionarios, hasta el mes de julio, más o menos de aproximadamente 30, 34, hoy día, en el mes de septiembre, ya se han reportado en total sobre 100. 111 es lo que nos referiría la referente, por lo menos que está a cargo de la recepción de estas denuncias. ¿Cuál es esa desesperanza? En que no llega nada. De fondo, para funcionarios y profesionales, el problema principal se relaciona con el déficit de recursos, lo que repercute en falta de personal, problemas de infraestructura y en la atención de salud. Son para cubrir brechas de años anteriores, deudas anteriores. Entonces, si ahí nos abarcamos que se tienen que cubrir, se requiere presupuesto para aumento, por ejemplo, de cama, para contratación de recursos humanos, para la compra de insumos, ese dinero no está. Hoy día, la región requiere de un hospital médico forense, por ejemplo, o un hospital de salud mental, como referente de la macrozona norte. Y también tenemos un requerimiento asociado a las necesidades del poder judicial de la internación de algunos pacientes para pericia psiquiátrica, o bien como medida de resguardo. Por otro lado, dirigentes se refirieron a la mesa de seguridad que mantienen junto a otros gremios y la DPR. En cuanto a la atención primaria de salud, indicaron que las medidas que solicitan para los CESFAN deberían ser resueltas por el municipio. Sin embargo, esta entidad no ha participado de la instancia. Entonces, en ese sentido, los recursos tienen que servir de las propias unidades que dependen de cada dispositivo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con cámaras de seguridad, lo que tiene que ver con mejorar la iluminaria del alrededor del sector, el saneamiento, eliminando microbasurales, por ejemplo, lo que tiene que ver con seguridad, los guardias, todo eso está asociado a recursos, en este caso, municipales. Municipalidad no participa en esta mesa y eso es igual nosotros, por lo menos como representante los trabajadores, y nos ponemos en la variedad también de los municipalizados y lo encontramos inaceptables, porque en el fondo necesitamos tener un interlocutor válido que de alguna u otra forma tenga esta capacidad resolutiva, que esta mesa de la DPR no lo tiene, porque en el fondo trabaja en base a las voluntades. Mientras que para el hospital regional de Antofagasta también existe un déficit de financiamiento. Ahora, por nuestro ámbito hospitalario es lo mismo, o sea, tenemos el servicio de salud que viene de los recursos, ahora nuestra figura es totalmente diferente porque somos un hospital concesionado, pero en general, claro, las medidas que uno propone siempre están asociadas a algún gasto, ¿me entiendes? Aumentar la dotación de guardia, en el fondo mejorar la iluminación, reforzar los accesos, cierres perimetrales, cosas que vayan en esta línea un poco más disuasiva, ¿cierto? Que va por un lado más que nada como lo estructural, pero también hay elementos que tienen que ver con esta cultura que tenemos como sociedad en la cual se tiene que educar al usuario del bueno o solo servicio de urgencia. Déficit de recursos para la salud pública que también se refleja en que aún no se han habilitado las camas para el área de salud mental del hospital regional. De acuerdo a lo señalado a nuestro medio, todavía no se concreta la visación técnica debido a que las exigencias establecidas requieren de la implementación de modificaciones que continúan esperando por falta de recursos.